Que se cumplan, bueno, son las 9 con 9 minutos y cambiamos de tema, Luchito, porque hay buenas noticias para el chileno Luis Toledo, ¿no? La verdad es que la información que emana Lucho finalmente es que fue liberado, ¿no es cierto?, tras tres días de secuestro y hay detenidos en el Ecuador, en Guayaquil, Lucho. Sí, buenas noticias también para su familia, que ayer la fueron a buscar para entrevistarla, pero no quisieron entregar declaraciones en primera instancia, pero sí se veían bastante contentos ya con esta noticia. Trabajo conjunto que realiza Interpol con la policía ecuatoriana y que se logra dar con el paradero de la pareja de uno de los secuestradores. Es ella quien habría entregado información para llegar a uno de los secuestradores y así se llegó a ellos. Se logra liberar a este chileno que le cortaron dos dedos, no es menor la situación. En primera instancia se había solicitado cerca de 90 millones de pesos por su rescate, después bajaron la cifra a 40, después terminaron pidiendo 3 millones de pesos y todo esto producto que este chileno había ido a Ecuador a comprar una vivienda. Y lo que pensaban los secuestradores es que se trataba de una persona de alto poder adquisitivo y que por eso si lo secuestraban iban a poder conseguir una gran suma de dinero. Finalmente la policía logra ubicarlos a ellos, logra detener a uno solo, son a lo menos 3 o 4 las personas que habrían participado en este secuestro. No se descarta que puedan ser más o una banda mucho más grande, pero se sigue investigando para poder encontrar al resto de la banda de los autores de este hecho que ya tiene a este chileno en libertad, pero con lesiones terribles. Terrible, terrible cuando uno conoce las lesiones, ese dolor físico inimaginable en medio del encierro sin recibir ningún tipo de asistencia médica, apenas se lo libera, se lo llevó efectivamente hasta una clínica, hasta un hospital. Y que a uno le recuerda las peores versiones del tema de los secuestros, por ejemplo en Colombia. Cuando Colombia tuvo la crisis de los secuestros era un módulo pirandi enviarle a los familiares como signo de que el secuestro había ocurrido, a veces como signo de que... Partes de su cuerpo. Partes de su cuerpo. Sí. Como signo de que tenían en su poder a secuestrado. Lo de Luis... Si escuchar esto es horrible. Lo de Luis Toleo Lucho es tremendo porque si bien es cierto uno agradece porque fue encontrado con vida, ¿no? Está con vida Luis y eso por supuesto que hay que celebrarlo, pero que le hayan amputado dos dedos, el nivel de crueldad, de maldad, el nivel de violencia, el nivel de delincuencia de Sudamérica. El nivel de violencia de Sudamérica es brutal. Además que le amputaron los dedos, creo, rápidamente. O sea, como para... y le mandaron a la familia los videos como para que supieran que esto era en serio. Por eso la desesperación de la familia, Lucho. Nosotros en su momento no nos podíamos decir para no alarmarnos, ahora que esto ya es público, que están todos los medios, todos los diarios, que es titular de los diarios, primera página de portada, digamos, podemos hablarlo. Pero, o sea, esto fue para empezar a exigir el rescate, Lucho. Claro, sí, y el tema es que no sé si es un error que cometen los secuestradores, pero finalmente Luis no era una persona de gran poder adquisitivo. Entonces, por eso ellos también ponen un rescate de 90 millones de pesos, que era una cifra altísima para una familia que claramente no los iba a poder conseguir en uno o dos días. Y después van bajando y también parte de que ellos bajen la guardia va de la mano de, no sé si es que ellos reconocen que es un error el haber pensado que él era una persona de alto poder adquisitivo y que podían sacarle mucho dinero con un secuestro. Entonces, finalmente, ahí también hay cosas que están siendo investigadas por la policía y no deja de ser menor el detalle que mediante la pareja de uno de los secuestradores es que logran llegar a ellos. Es que ahí está el tema de la casa, Lucho. Ahí está el tema de que la policía debe investigar si se filtró por una vía oficial de que Luis quería comprar una casa, es decir, por un banco, por una corredora de propiedades, por un lugar establecido, digamos, o si es la típica cuestión en el barrio de alguien que fue preguntando, venden una casa, venden una casa, venden una casa, y le llegó el rumor a estos secuestradores y dijeron, ya, este gallo quiere comprar una casa, tiene plata, lo secuestramos y pedimos rescate. Según las informaciones que yo leí, efectivamente la información habría sido a través de las personas con que él transó la compra de la casa. En ese minuto habría tenido contacto con personas que quizás estén relacionadas con los secuestradores. Esa es la información preliminar que se tiene, ¿no es cierto? Y también hay distintas versiones porque la policía ecuatoriana estableció que aquí no había habido pago de ninguna suma por rescate. Pero también hay otras versiones en la propia prensa ecuatoriana donde se señala que al menos la familia habría alcanzado a depositar 2.000 dólares. Todo esto son trascendidos distintos, ¿no? Pero la versión oficial... 3,7 millones de pesos, José. Claro, la versión oficial de la policía es que no hubo pago de rescate alguno. Y la policía de Ecuador informa aquí en su Twitter que ha sido liberado el ciudadano chileno gracias al trabajo investigativo. Nuestras unidades liberaron a un ciudadano de nacionalidad chilena que estaba secuestrado y aprendieron a presunto implicado tras operativo realizado en Durán. Durán es una localidad que está en estado de excepción porque la verdad es que la situación de delincuencia y violencia en Ecuador este año ha sido crítica. Especialmente recordemos que han habido cientos de muertos, asesinatos al interior de las cárceles. Se está viviendo entonces una crisis de delincuencia que, como lo hablaba uno de los periodistas que conversamos la semana pasada, parte de esta delincuencia está comandada desde el interior de las cárceles. Y esto ha provocado batallas campales con cientos de muertos en distintas cárceles de Ecuador. Cárceles sobrepobladas, cárceles en mal estado, ¿no es cierto? Y lo que han provocado es que en el Guayas, básicamente en el Guayas, haya varias comunas localidades en estado de excepción por el aumento de la delincuencia. Una de ellas es Durán, ¿no? Que es donde estaba residiendo, al parecer, en los últimos meses, esta pareja de Luis con su señora. ¿No es cierto? ¿Por qué es noticia que Durán esté en estado de excepción? Porque finalmente por eso la policía, Lucho, puede actuar allanando casas, interviniendo teléfonos, ¿no es cierto? Haciendo redadas. Situación que, si no hay estado de emergencia, no puede hacer tan libremente. Como precisamente en esa comuna, en esa localidad de Durán, estaba la zona de excepción, pudieron, ¿no es cierto?, las policías actuar rápidamente y actuar con bastante fuerza, porque la legislación les daba la posibilidad. Tenemos una nota del departamento de prensa que habla precisamente de cómo se resolvió este caso con la liberación de nuestro compatriota, pero en la situación que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver la nota. Bueno, y nos vamos de inmediato hasta Ecuador, a la región de Daule, donde tomamos contacto con Carolina Pimentel, corresponsal en el lugar, para que nos cuente más acerca de las últimas informaciones que han surgido del caso del secuestro de Luis Toledo. Carolina, ¿qué tal?, buenos días. Buen día, Monse, ¿cómo estás? Saludos, estoy específicamente en Guayaquil, en el cuartel Modelo, donde, pues, precisamente son traídos los detenidos en cualquier tipo de caso. Pues, en el caso del secuestro de este uniformado chileno, dos personas han sido detenidas. Ayer se confirmó la detención de un hombre de 30 años, identificado como Jonathan Orellana, y, pues, esa madrugada se realizó una serie de allanamientos y de, pues, de operativos. La UNASE, que es la Unidad Antisecuestro y Extorsiones, logró la detención de una segunda persona que aparentemente estaría relacionada, pues, al cobro del dinero. Hay que destacar que, pese a que el chileno perdió dos dedos de la mano izquierda por este violento secuestro, pues, la policía ha calificado como exitoso el rescate. También es importante destacar que esta es una práctica que, lamentablemente, en el último año se ha incrementado de forma alarmante acá en Ecuador, principalmente en la zona de la costa, pues, solo en la última semana se han reportado al menos siete secuestros, cuatro de ellos se han dado aquí en Guayaquil y sus alrededores. El caso de su compatriota, pues, es uno de los más violentos que se ha reportado. A todos nos ha consternado, pues, la pérdida de sus miembros superiores. La verdad es que estamos consternados no solo la comunidad, sino la policía como tal. El grado de efectividad de la UNASE, de esta Unidad Antisecuestro y Extorsión, es de más del 90%. Es una de las divisiones policiales, pues, con mayor número de casos resueltos. Sin embargo, este año, debido al incremento de la violencia acá en Ecuador, específicamente en la provincia del Guayas, pues, han estado trabajando. Carolina, ¿me escucha? Conocemos que hace pocas horas trajeron al segundo detenido. No se ha revelado aún su identidad. No sabemos siquiera el género. Mencionan que por un tema de seguridad... Hola, hola. Ahí está. Carolina, ¿nos escucha? Sí, ahora los escucho. Muchas gracias, Carolina. Julio César, por acá. Carolina, cuéntanos cómo fue la detención de este segundo individuo. ¿A dónde estaba? ¿Allanaron? ¿Es una persona que está involucrada con el secuestro? ¿Los antecedentes que usted tenga? ¿Y cómo fue la detención? Bueno, aún no conocemos mayores detalles. Lo cierto es que desde la tarde de ayer hasta esta madrugada se hizo una serie de operativos. Pues, sabemos que esta segunda persona también fue detenida en el sector de Durán, que es una localidad aledaña a Guayaquil, muy cercana, con cierto grado de peligrosidad. Justo donde estuvimos, ustedes vieron la nota anterior, en ese mismo sector se detuvo a esta persona. Se menciona que probablemente esta fue la persona encargada de recoger el dinero, pues los familiares habrían pagado una suma de cerca de 4 mil dólares. Aparentemente, los secuestradores respondieron a ese pago y pidieron 20 mil dólares más. Y mediante una videollamada, pues, es lo que se presume, habrían cortado los dedos a este uniformado chileno. Debido a este grado de violencia, inmediatamente la UNASE intervino, pues, ellos ya tenían más o menos identificado el sector, no sabían en qué casa lo tenían, pero ya tenían al menos la cuadra de donde se habían hecho las llamadas o las últimas conexiones. Carolina, a ver, acá se dice que habría sido fundamental la información que dio una mujer, la pareja de uno de los secuestradores, para dar con el lugar en el cual fue rescatado Luis Toledo. Bueno, esa es precisamente la información que no quiere revelar la policía para no poner en peligro a esta persona. Pues, como se darán cuenta, son bandas las que operan en este sector y precisamente para precautelar la seguridad de este informante, de esta persona detenida y de su familia, la policía no ha querido revelar la identidad. Sin embargo, pues sí, ese es el rumor acá, que es aparentemente una mujer, la detenida, quien estaría relacionada al cobro del dinero, estos 4.000 dólares que se mencionan que sí pagó la familia. ¿Y qué características tiene la casa donde fue encontrado Luis Toledo? Bueno, es una casa cercana al malecón de Durán. El sector se llama Abel Gilbert. Pues, en el día no es una zona peligrosa, de hecho, tiene muchísimo movimiento comercial. Sin embargo, ya en la noche, pues, se conoce que ha sido guarida de algunas bandas, algunas organizaciones criminales que están empezando a operar también en este cantón vecino a Guayaquil. La casa en específica, no la hemos conocido aún, la UNAS se guarda esa información con muchísima cautela. No hemos podido ingresar al lugar. De hecho, conversamos ayer con los vecinos y ellos indicaron que se habían visto algunos carros policiales en la madrugada, pero que tampoco saben específicamente la casa. Y, pues, como se imaginarán, los vecinos también tienen cierto temor de dar información, peor aún, a un medio o de mostrar su rostro. ¿Se pagó o no se pagó rescate? Porque la policía señaló por una versión que no había pago de rescate, sin embargo, han habido otras informaciones como trascendido, donde la familia había alcanzado a depositar alguna suma de dinero a los secuestradores. Sí. A ver, lo que se supo acá es que el pedido inicial era de 100 mil dólares. Estos 100 mil dólares no se pagaron, al menos no acá en Ecuador. Sin embargo, la policía ayer reveló que desde Chile se habría hecho una transferencia de unos 4 mil dólares aproximadamente. Considera la policía que la familia lo hizo para ganar tiempo, para tratar de empezar a negociar con estas personas. Sin embargo, la respuesta fue violenta al ver que el depósito no era de lo que habían pedido y, pues, por eso aparentemente cortaron los pelos de su compatriota. Bueno, la verdad es que esto es de una violencia inusitada. Carolina, él fue secuestrado con su perro, ¿no? Él iba paseando con su perro, lo secuestraron con su perro. Bueno, ahí tenemos la foto del perrito, porque también liberaron al perrito, ¿no? Sí, sí, también lo liberaron. Fue liberado con su perro. Esta es una historia, Carolina, ¿qué se repite en Guayas? ¿Ustedes están acostumbrados a dar esta noticia o esta noticia realmente es diferente? El nivel de violencia, la brutalidad, el amputar estos dedos. Bueno, es la primera vez que escuchamos de un secuestro así de violento. Como les decía al inicio de esta transmisión, sí, efectivamente, este año la cantidad de secuestros se ha incrementado de forma alarmante. Sin embargo, el grado de efectividad de la UNASE es muy alto y en el 90% de los casos se rescata a las víctimas sanas y salvas. Pues en este caso, Luis perdió dos dedos, sin embargo, está con vida. Se conoce que fue inmediatamente trasladado a un hospital para darle los primeros auxilios. No se conoce si van a tratar de transplantarle aún sus dedos, si encontraron o no las pequeñas partes. Sin embargo, la UNASE es muy hermética todavía con respecto a la información que se brinda, porque como ustedes saben, aún parte de la banda está libre y se sigue realizando investigaciones. Y operaciones para tratar de capturarlos. Se hablaba de la madrugada de ayer que habían fugado cinco personas luego de sacar a Luis de la vivienda y permitirle salir de la zona precisamente para poder huir. Según los primeros reportes, la policía llegó al sector de Durán, detuvo a uno de los secuestradores e inmediatamente el resto de la banda se dio cuenta de esto, sacó a Luis de la vivienda y salieron huyendo. Otra persona ha sido detenida y es la información más reciente que hay desde acá, desde la Fiscalía del Cuartel Modelo, donde en las próximas horas se van a realizar las audiencias. Estas personas, estas dos personas, van a ser procesadas por el delito de secuestro. Son cerca de entre 15 y 20 años de cárcel. Es más o menos la pena que da el Código Integral Penal Ecuadoriano. Bueno, pero lo importante es que sigue trabajando para dar con esta banda porque no es una persona la que aquí operó, ¿no? Como tú dices, hay cuatro o cinco más implicados en esto, seguramente una banda mucho más grande. Aparentemente son seis involucrados, ya han caído dos, pues faltarían cuatro más. Lo preocupante de este asunto y lo que ha impactado a muchos es que Luis estaba en una urbanización privada, bueno, estaba en la zona común de una urbanización privada donde existe mayor seguridad y muchas familias ecuatorianas han optado precisamente por invertir, gastar un poco más y mudarse a una urbanización precisamente por la seguridad que piensan que le puede brindar este tipo de zona. Sin embargo, nos ha alarmado muchos que este secuestro se haya dado mientras una persona estaba disfrutando de la privacidad de una urbanización, de una zona residencial. Sí, eso, Carolina, llama muchísimo la atención porque uno se habría imaginado que está escondido quizás en un lugar de difícil acceso, en un lugar donde se concentra algún tipo de delincuencia, donde no hay llegada de la policía, pero tú dices que esto se trata de una suerte como de conjunto de condominio, de casas más o menos buenas, de personas que tienen seguridad vecinal y ahí se lo mantuvo retenido durante tres días. Eso, la verdad, que llama bastante la atención y al parecer, Carolina, estos secuestradores habrían creído que Luis era un buen blanco porque él se habría comprado una casa y ellos habrían creído, erróneamente, que tenía gran poder adquisitivo. ¿Tú compartes esa teoría? Hoy día los secuestradores finalmente eligen sus víctimas muchas veces al azar. Bueno, como les decía, también esta semana se han reportado siete secuestros, cuatro de ellos en Guayaquil. Pues, por ejemplo, les cuento del caso de un comerciante de una zona del noroeste de aquí de la ciudad, una zona popular, no es gente que tenga mucho dinero, sin embargo, lo secuestraron cuando él iba a comprar mercadería para abastecer su negocio y llamaron a la familia para pedir 10 mil dólares. Como se dice, vulgarmente depende de la persona, depende del pacto, lo que vayan a pedir. Sin embargo, sí pensamos que tal vez los delincuentes se confundieron, pensaron que él llegó con dinero en efectivo, compró una casa y pues dijeron, tiene dinero, secuestremos. Sin embargo, cualquier persona, tal vez con un préstamo, puede acceder a una de las viviendas y no precisamente esto quiere decir que tenga mucho dinero. Y lo que tú señalabas, que el 90% de los secuestros se logra rescatar a los secuestrados por parte de la policía. Y llama la atención que con ese nivel de logro por parte de la acción policial estén en aumento tan fuertemente los secuestros. ¿Esto era algo que en Ecuador era un hecho delictual que no se veía con la frecuencia que ahora se ve? Sí, eso nos lleva a analizar también lo que está pasando en los últimos dos años. Lo cierto es que este nuevo gobierno está implementando medidas para luchar contra el narcotráfico y estas organizaciones se dedicaban a eso. Entonces parece que el delito está migrando y estas organizaciones están empezando a poner en práctica nuevas formas para conseguir el dinero. Por ejemplo, ahora existen estas famosas vacunas, son extorsiones a negocios, llegan motorizados a negocios ubicados en zonas populares y les dicen ¿sabes qué? Por seguridad me vas a tener que pagar este mes 500 dólares. Y es una pequeña peluquería o es una tienda de barrio que no tiene para pagar 500 dólares. Y si no lo hacen pues le van a disparar a la tienda. Entonces mucha gente ha empezado a cerrar sus negocios, muchos han optado por mudarse. La mayoría de la gente tiene mucho miedo de denunciar esto porque pues ya se han reportado algunas muertes precisamente por el no pago de vacunas. Y esta es una de las modalidades que están ahora utilizando estas bandas. El secuestro también se ha empezado a aplicar. Ya creo que este año son más de 100 casos que se han reportado a nivel nacional. Tenemos enveje de Durana. Vamos a mostrar a la gente dónde fue encontrado nuestro compatrioto. Ahí está cerca del malecón precisamente estamos viendo aquí imágenes de Durán de las calles ¿no es cierto? De esta comuna para que usted se haga una idea en qué sector era, cómo es el lugar aquí estamos viendo un poco la construcción ¿no es cierto? Las viviendas como son cerca de la playa esto es cerca del malecón cerca del mar ahí estamos viendo precisamente este sector que Carolina nos cuenta que es en algún lugar residencial pero también muy comercial donde en el día hay gran movimiento comercial pero en la noche se pone peligroso nos explicaba Carolina pero este es más o menos el sector donde estamos mostrándole a usted en el barrio donde fue secuestrado Luis donde además lo tenían en cautiverio ahí es donde fue rescatado en cautiverio Carolina desde donde lo secuestraron desde el lugar donde lo secuestran Luis a donde fue rescatado ¿es lejos? ¿es cerca? ¿a cuánto está más o menos? está muy cerca yo diría que a unos 5 o 6 kilómetros tal vez o sea en el mismo sector en a pie caminando a pie una media hora un poco más un poco más un poco más sí realmente es un puente el que separa la zona de Durán de las zonas residenciales de San Borondón y de La Aurora donde están las urbanizaciones donde es el nuevo nuevo polo de crecimiento de la provincia hay un puente que separa este sector de un lado está Durán que es una zona donde se está tratando de hacer una regeneración donde tratan de luchar para rescatar a los menores que no sean parte de las bandas del otro lado del puente hay zonas residenciales con mayor grado de seguridad aquí estamos viendo el puente en pantalla estamos viendo precisamente el puente que precisamente divide a este sector con mayor seguridad de viviendas un poco más acomodadas del sector de Durán donde se está tratando de intervenir precisamente para que los niños no empiecen desde pequeños a delinquir Carolina Durán está en estado de excepción ¿no? leíamos que eso había hecho que había facilitado el trabajo a la policía ¿no? para que pudiera llanar y todo aquello toda la provincia de hecho son tres provincias que desde el 1 de noviembre se encuentran en estado de excepción la verdad es que esta es una medida que en los últimos dos años ha sido recurrente desde que empezaron las masacres en las cárceles debido precisamente a esta lucha entre bandas y el control que intenta poner el gobierno en el tema del narcotráfico hay que destacar también que en este mes que ha pasado bajo la medida se ha detenido al menos 15 jóvenes menores de edad dedicados al sicariato al sicariato menores de 15 años al sicariato es bien preocupante lo que tú señalas Carolina claro porque en este combate al narcotráfico llevado adelante por el actual gobierno esto ha provocado que los delincuentes van migrando de un delito a otro entonces también nos revela lo complejo que es enfrentar el crimen organizado porque claro ahora quizás se está haciendo mayor control de lo que es la venta de droga pero estas personas viven de la delincuencia entonces buscan un nuevo negocio y parece ser que el secuestro es lo que están teniendo a mano para no disminuir sus ingresos provenientes de actividades ilícitas exactamente es lo que está ocurriendo en Guayaquil y en algunas provincias de Ecuador habría posibilidades de seguir la línea si estas bandas están dirigidas desde la cárcel esta en particular bueno en algunos casos yo diría que en la mayoría los grandes líderes de estas bandas están en la cárcel de hecho en las cárceles es donde se sienten más seguros porque en las calles pueden ser víctimas de sicariato de algún tipo de ataque de la otra banda sin embargo dentro de las prisiones ellos por decirlo de alguna forma son pues quienes dan órdenes o han logrado el control de ciertos pabellones entonces incluso cuando hay detenciones para evitar más masacres le preguntan al nuevo detenido ¿perteneces a alguna organización? a tal ok te vas a tu pabellón y cada vez se vuelven más fuertes estas organizaciones sabemos que la mayoría de los líderes están en los pabellones y se sienten más seguros dentro de la cárcel claro seguramente ahí ellos tienen toda su fórmula para tener soldados para tener cuidadores y como tu dices generar de una u otra forma un lugar seguro para ellos y seguramente tienen teléfonos celulares y todo adentro ¿no? ahí parece que perdimos el Carolina ¿nos escuchas? hola si yo me escucho justo te preguntamos nos imaginamos que hay muchos teléfonos celulares al interior de las cárceles si es que ellos pueden seguir comandando finalmente toda esta actividad ilícita debe ser cárceles donde existe muy poco control o posibilidad de control de lo que pasa adentro si hay no solo celulares se han encontrado fusiles dentro de las cárceles en estos últimos dos años se ha incrementado el nivel de violencia en las lesiones desde pues más de 300 reos han fallecido baleados otros acuchillados incluso decapitados las imágenes creo que hasta Chile llegaron eran de terror cientos de familias afuera de las cárceles pidiendo por favor que los ayuden de hecho el año pasado vimos una transmisión en vivo que hicieron los presos pidiendo auxilio pidiendo a los policías a los militares que ingresen y que los ayuden porque la otra banda estaba poniendo dinamita para ingresar romper las paredes ingresar a masacrarlos o sea realmente es una situación que se está tratando de controlar pero que es complicado porque hay miles de reos y son cada uno pertenecen a una de las bandas y están fortaleciendo a estas organizaciones así que no solo hay celulares hay granadas explosivos armas largas cortas ingresan hasta Playstation claro bueno recordemos que hace un tiempo atrás unos meses atrás las noticias de las cárceles ecuatorianas dieron vuelta al mundo fue una noticia a nivel mundial todo lo que pasaba todo lo que ocurría que incluso puso en jaque el orden público y el gobierno estaba tomando acción para detener esta escalada de violencia en las cárceles Carolina pero bueno tú nos das luces de que parece que dentro de las cárceles estos líderes directores se sienten cómodos se sienten más seguros se tienen armamento tienen todo el problema es cuando se ha dado la lucha interna en las propias cárceles se han dado las pugnas de poder ¿no? así es sí de hecho hace algunos meses se habilitó una cárcel de máxima seguridad donde pues han sido trasladados en las últimas semanas los líderes de algunas bandas hay cerca de 40 líderes que ya han sido trasladados a esta cárcel donde no permite la convivencia entre los reos y donde pues según el SNI que es el servicio que maneja el sistema carcelario en Ecuador estarían un solo reo por celda o sea tratan de evitar el contacto y de evitar que pues que se coordine desde las cárceles algún tipo de delito fuera de las de los recintos parcelarios pero evidentemente más allá de eso acá hay una sobrepoblación sobrepoblación carcelaria me imagino que es parte del problema ¿no? sí el hacinamiento igual se ha estado reduciendo en los últimos años de hecho el gobierno implementó algunas medidas para pues sacar de las presiones a las personas que estaban presas por delitos menores esto sí trajo cierto malestar entre la población porque todos pensamos ya van a liberar a los ladrones en pocas palabras sin embargo esto según el gobierno ha ayudado a bajar el hacinamiento y a quitarle cierta fuerza a las bandas ya bueno estamos hablando en un primer momento se filtró que podía ser la banda de los lobos la que tenía nuestro compatriota finalmente están estas dos detenciones ¿no se ha hablado sobre esto nuevamente? la verdad es que algunas organizaciones al cometer secuestro se identifican con alguna de las bandas famosas pero no siempre son parte de es para meter un poco de miedo a la familia tal vez para que los identifiquen con esta peligrosidad en este caso la UNASE no ha dado detalles de si los detenidos pertenecen o no a alguna banda lo cierto es que el único detenido que está identificado que es Jonathan Orellana no tiene antecedentes él nunca ha estado detenido y era quien cuidaba a Luis en el lugar de cautiverio eso es impresionante un hombre sin antecedentes pero cometiendo un delito tan grave con acciones tan crueles y temerarias uno se puede imaginar que aquí lo acompañan la verdad que delincuentes con más experiencia solo una última pregunta Carolina ¿hay algún nexo entre quienes le vendieron la casa a Luis Toledo con los secuestradores? pues nosotros aquí en Ecuador no habíamos escuchado esto la verdad es que me tomas por sorpresa la UNASE no ha mencionado ningún nexo la policía ayer en la rueda de prensa mencionó que tal vez la banda pensó que él tenía cierta capacidad adquisitiva superior a la que realmente tendría porque no es fácil conseguir 100 mil dólares pero sería de investigar supongo que la fiscalía va a descartar cualquier tipo de persona que pueda estar relacionada o va a interrogar a estos dos detenidos para ver de dónde sacaron la información cómo empezó el seguimiento a este ciudadano chileno perfecto Carolina te queremos agradecer muchísimo este completo informe y seguimos atentos a lo que ocurre allí en el cuartel de Guayaquil gracias